Ya te he visto lo que me pedía ¿Por qué me evitas? Si ya te he visto a ti Sigo buscando la salida No dejo de pensar en ti Si puedes partir Tú siempre puesta pa'l otro Ya no hay nadie en nosotros Te has pedido a la confianza ante él Y ahora que me ve muy bien Quiere darte como ayer Ya yo no caigo to' tu huevo otra vez Y ahora que me quede solo Empezando lo que hemos hecho Tú no sacaste provecho Ya pasaste en el algo serio Pero siempre tu fuiste mi interior Ya contigo soñaba despierto Pero ahora estoy muerto No quiero más pensar en ti Y puedes partir No quiero seguir Tú siempre puesta pa'l otro Ya no hay nadie en nosotros Ya perdí toda la confianza ante él Y ahora que me ve muy bien Quiere darte como ayer Ya no caigo to' tu huevo otra vez Hace tiempo decidí que dejo partir Cada vez que te veo Me caen los recuerdos Oh Oh Nuestrulla se murió A lo que tú hiciste esto se jodió A nosotros ya se perdió Tú me lo pensaste y esto se jodió No quiero más pensar en ti Después de parte No quiero seguir Tú siempre puesta pa'l otro Ya no hay nada de nosotros Te has pedido a la confianza en ti Y ahora que me ve muy bien Quiero quedarte como ayer Ya no caigo a todos tus huevos otra vez Víganme de... The music Ya no caigo a todos tus huevos otra vez Ya no caigo a todos tus huevos otra vez Ya no caigo a todos tus huevos otra vez